Representante Gloria Estela Díaz. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero en esta tarde y en esta plenaria de la Cámara de Representantes dejar una constancia frente a un paro indefinido que el día de ayer fue anunciado y se une a los muchos paros que se están realizando en este momento en el país. No es nada más ni nada menos que el paro de más de 50.000 madres comunitarias que con justa razón han decidido entrar en un cese de actividades toda vez que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se está haciendo sordo a sus sentidas necesidades, a sus peticiones, a sus inquietudes. Quiero decirle, señor presidente, que he venido de hacer un recorrido por diferentes departamentos del país y en esos departamentos he tenido la oportunidad en algunos municipios de ellas reunirme con madres comunitarias con mucha dificultad, tengo que decirlo, señor presidente, porque doy fe y soy testigo de la manera como las intimidan, como las atemorizan, como las presionan para que no asistan a las reuniones para que se enteren de sus derechos. Doctor Rafael Romero, usted que es representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá, déjeme contarle que en esa región no solamente son los campesinos los que están siendo intimidados, también lo son las madres comunitarias. Tuvimos la oportunidad de llegar al municipio de Garagoa y de 100 madres comunitarias que estaban convocadas y habían aceptado asistir a una reunión un día que no era un día laborable no pudieron llegar porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cabeza de los directores regionales las intimidaron para que no fueran a la reunión. Pero esto no fue obstáculo para que ellas pudieran socializar lo que está sucediendo con ellas y recibir las múltiples denuncias que tienen. El día viernes y el día sábado, señor presidente, tuve la posibilidad de estar en el Departamento del Valle y visité algunos municipios de ese departamento. Estuve en el municipio de Jamundín, en Tuluá, en Palmira, en Cali y fui invitada por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca a un evento con las madres comunitarias y de primera mano pude recibir todas las denuncias, denuncias graves y delicadas de lo que está pasando con el programa. Una de las primeras denuncias, señor presidente y honorables representantes, tiene que ver con el retraso injustificado por parte del ICBF de los pagos mensuales que este Congreso aprobó como una beca durante el 2013 para el salario mínimo de las madres comunitarias. En el municipio de Tuluá denunciaban que hace más de dos meses no reciben la beca o la bonificación y la respuesta que reciben de parte del ICBF es tengan paciencia. Ojalá las empresas de servicios públicos las cotizaciones que tienen a que hacer a salud les tuvieran paciencia. Sonido para la doctora Clarestela Díaz. Señor presidente, también la denuncia de las madres sustitutas y el reclamo justo de que se cumpla lo que este Congreso aprobó porque el ICBF insiste en pagarle solamente la beca a partir del 1 de julio y eso no fue lo que esta corporación aprobó y por eso reclaman el retroactivo al mes de enero. Y me quiero referir a un tema que es con el que el ICBF se ha argumentado para no reconocerles derechos y una calidad de vida digna a las madres comunitarias y tiene que ver con el interés superior del menor. Siempre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se argumenta en que el programa está privilegiando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Qué tristeza, señor presidente, ir a evidenciar a ver de primera mano como congresista las minutas y las raciones que les dan a los hogares comunitarios. Tuve que ver el grado de descomposición de la comida. Las raciones no corresponden con la realidad de los niños que están cuidando. ¿Cómo? ¿Cómo las madres comunitarias tienen que poner de su bolsillo para que los niños coman? Señor presidente, quiero decirle que la solicitud de estas madres comunitarias, al igual que muchas que hemos tenido la oportunidad de escuchar a nivel nacional, reclaman de este congreso que se les escuche. Por eso yo quiero pedirle a usted de manera muy respetuosa, señor presidente, y a propósito de este paro que va a afectar indirectamente a los niños, niñas que están afiliados al programa, que un debate de control político que fue aprobado en proposición por esta plenaria fuese agendado a la mayor brevedad posible. Está aprobado, señor presidente. Hablábamos en la reunión pasada de dos ceros de bancada y yo quiero que ese tema sea mi prioridad en esta plenaria. Puede que para algunos el tema no sea importante, para mí es una prioridad. Estamos hablando de 80 mil madres comunitarias, mujeres que ya tienen más de 55 años, algunas más de 25 años de servicio y están saliendo sin absolutamente nada. Ese famoso auxilio el cual habla el gobierno nacional de pensión o no pensión sino subsidio a la vejez, no lo quieren. Tienen un pliego de peticiones concreto que corresponde con la realidad de la triste evidencia que están afrontando. Por eso, señor presidente, le quiero pedir de manera muy encarecida que a la mayor brevedad posible esta plenaria tome este tema, lo lidere, podamos hacer el debate de control político porque el tiempo no me alcanzaría en esta constancia para dejar todas las inquietudes y todas las denuncias graves porque aquí, señor presidente, le quiero decir una cosa. Hay de esos operadores en quien el ICBF se despreocupó y dejó su responsabilidad que están haciendo fiestas con los recursos públicos del ICBF. Hay intereses detrás de esos operadores y esos operadores hay algunos que a pesar de haber sido denunciados por la mala administración, el mal manejo, la falta de pago oportuno, la no atención a las madres comunitarias siguen ahí sin ningún tipo de miramiento. Por eso, señor presidente, sonido para la doctora Gloria.